Ok, empiezo y tenemos esto Ok, ni bien, empiezo y ya tenemos esto, genial Eso sí está mejor, así está mucho mejor Ah, mira, mira, mira ese salto ¿Con cuál golpeo? Ok Ok, con el círculo no me agacho Ok Hola señores del imperio Soy el Jedi Soy Luke Toma puto ¿Con cuál me agacho? Vale, con este me cubro Con este no sé qué doy Un super sablazo Ah, los mandé a volar No, le corté la cara Le digo ye Me encantan esos poderes Ahora, a ver, están con alguien que puede dominar el espacio-tiempo y viene con armitas de fuego A ver tú Parece que el imperio también está buscando algo Sí, pero, au ¿Por qué corres? No, mira, mira, aquí tenemos un valiente Me encantan las espaditas de luz O sea, son las mejores Me encanta que también tiene Quítate Ahí, ahí Vamos a cubriernos, vamos a cubriernos Vamos a retroceder, vamos a retroceder Me encantan las espaditas de luz Me encantan, son las mejores Au ¿Qué he hecho, he hecho? No soy el único que puede saltar Su puta madre Nadie me iguala Soy único y detergente De esas naves Ojalá, ojalá En la vida real existiera la fuerza Mira Ya, ya voy familia Voy a por la coca No necesito Bueno Y si se acerca un man Un man, por ejemplo Mira, ese no tiene mascarilla Mira, se acerca el ghost Ahí, la alejas, ahí Ok, los refuerzos Ah, me duele la cabeza Ay, me duele un patadón Quédate, no tienes mascarilla Protección primero, señores Hijo de madre, hijo de madre Los metropolitanos No traigo mascarilla A ver Dos de un golpe El cinco de... Esos creo que no importa Ok, pero apúntale, mijo Elimina las fuerzas imperiales, gano Ese kamikaze Hijo de bien Bien, bien, bien Es que de este vivo Y que de estúpido Bien, bien, bien Ahora sí ¿Quién más quiere? Un poquito De mi sabrezura Un kamikaze Ah, no Usé más del golpe Qué estúpido que soy Ah, la torreta La torretita Un teniente Un teniente sin armadura No quería que pasara esto Bien, la tiné A ver qué pasó Investiga la cueva Vamos a ver De paso Tan, tan Algo Antinatural O sea, ya el que puedas volar Ya es antinatural Tal vez haya algo más Parece que no soy el único Que no quiere a los imperiales Aquí Si están ocupados Disparándole a alguien Au, au, au Ah, que tengo por tiempo La barrita No, 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 no No, no A ver Detrás de la piedra No me ven Mi espadita de luz Chata, no Ahí está Usando los poderes Granada aturdidora Me van a lanzar Una granada aturdidora Pero si estás viendo Que puedo volar A la madre Todos ustedes Tú, tú, tú Me encantan mis poderes Y mi espadita láser Ah, que son huevos Son piedras suaves Del chapulín colorado A ver Ok, un imperial Y un rebelde No te muevas Van a ser típicos amigos De uno en un bando Y el otro en otro bando Porque me lo pediste Son cazos Son cazos Y no es temporada No es diciembre Los cazitos No los hicieron tostados Qué bien Me encanta que el otro No sufra ningún daño Adiós La fuerza Dime por Dios Que va a salir Yoda Baby Yoda Y él sí Es el maestro De la fuerza Soy genial A ver Son enemigos Los jedis Del imperio Sí, jedi Es que no son malos Yoda por ejemplo Creo que ataca Solo a quien le ataca Debemos trabajar juntos Y queremos salir de aquí Uh, esto va a hacer Que el man Va a recibir Un ascenso Y yo también Parece que la fuerza Quería que nos conociéramos Este me va a traicionar Me va a vender A sus superiores Para conseguir un ascenso O para conseguir Más respeto Ya la veo venir Lo siento No me dejaron otra opción Pero tú sí Pero pegamos en la ducha Ah, ok Ya puedo pelear A ver, yo voy a pelear Solo con el que sea necesario Si no quieren No peleo ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados Estamos invadiendo este hogar Ese ámbar Parece que es un creto Y no lo es Y se rompe con tocarla Exo Una araña Así que veniste por eso Me va a vender ¿Dónde? Ya Encontrada Este Este me va a traicionar Me va a vender A sus aliados Van a venir Van a venir 800 bichos A la fauna Son bichos gigantes Que fácilmente te arrancan La cabeza Pero soy un Jedi Y como buen Jedi No No me asustan Las cucarachas Me mordió el tobillo A ver, a ver Y si me pongo así Y hago así Exactamente No te preocupes Estoy peleando sobre ti No pasa nada Ningún bicho Tara daño Te protegeré con mi espalda Con mi espada Y mis patas Con lo que sea necesario Le di una patada A la piedra Yaya Ok, bien Todo está perfecto Defender Day Day, ¿estás bien? Sí, puedo ¿Tú qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Ah, más catsos A ver, no te preocupes Los catsos No pasa nada Los catsos Que no es temporal No, no, no Traje tostado Ya hice huevadas Ahí está Mega combo De asesinato A ver Muere Ahí estamos Bien, Dale ¿Estás bien? Tremenda Muerte Los catsos Qué rico Y me olvidé El tostadito Y el motecito El chicharroncito Qué rico Ok, vámonos Hay que destruir esto Y hay que defender a Dale Dale, Dale Hackea Tú eres el hacker Ah, se lo están comiendo No, no, no Y a Dale Haz algo, por Dios Para algo me hiciste romper eso Eso es Eso es Por aquí Gracias, estoy en él Faltan cuatro minutos Para que explote el sistema No, no pasa nada No pasa nada Acabo de dar a la nada Pero no pasa nada Usted siga hackeando ¡Ade! Corre Lo estás matando No te preocupes de él Nos queda Un cuarto No lo había conseguido Diría que los dos Tenemos suerte ¿Por qué lo ayudas? Si es del mando enemigo Los jedis Eran buenos No eran del imperio Ni nada 800 disparos Ahí estamos Y la barra de abajo Será mi brazo Es lo que se me cansa el brazo ¡Deja de él! No lo toques Él está tranquilo Hackeando Posiblemente destruyendo Su hogar Pero eso no me interesa Bien hecho De él Bien hecho Tú sigue Yo usaré mi fuerza Dale, dale, dale Aquí sume su... No le hago daño De él Mágicamente Como que salieron de... Muy temprano No era su temporada ¡Oh, corre, corre! Si no es necesario Nunca... Nunca hay que pelear Matanza de catsus ¡Atrás! ¡No, los catsus! No sé qué hay... No hay nada en esta cosa ¿Cómo voy a entrar? Va, usa Va a haber un explosivo Que destruye el planeta Que solo se abre con la fuerza ¿Por qué crees? El hombre que... No, estoy diciendo Que de niño En Corozan Te asustaba la idea equivocada Que los jedis No eran los malos No hay nada peligroso aquí El emperador está protegiendo... Chatarra Esto no vale nada No todo ¿Eso va a llamar al halcón milenario? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula Si no te importa Mi misión es destruir este sitio ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí ¿Te salvó la vida? Catsus mutantes Te querían comer No te impediré Que destruyas esta cámara Pero no te parece Que el imperio Ya hizo suficiente daño A mundos inocentes A ver Solo quiere destruir Me alegro de habernos encontrado Delta ¿Y qué pasa ahora? Caminamos en direcciones distintas Y fingimos que esto nunca pasó Va a tocar No creo que puedas Todavía hay conflicto en tu interior Claro que queda conflicto en mí Puedo ver Sé de lo que el imperio es capaz Pero ¿Qué puedo hacer? Elige La rebelión No Elige ser mejor El otro La rebelión Ya se quería lanzar Al otro bando El infeliz Mira que bonito mundo Chanchanchan Bardos Tu profesora Pero debo confiar en el almirante Operación ceniza Esas llegadas épicas Bardos Bastión imperial Ese planeta está jodidísimo Míralo Está en la mierda el planeta Y se pasa por sacar Petróleo En el Yasuni La nave que rescatamos En Fondor ¿Qué hace aquí? Está entregando una carga Llevaba esos satélites Mufraid Dijo que los necesitaban Para la operación ceniza Pero no quiso decirnos El blanco Va a ser algo Súper secreto El secreto de la fuerza Tal vez Buenas noches Yo soy el comandante El mando Ah no Ese viejito de ahí Oficial No la mande a llamar Comandante Versión Bardos es el blanco Uno de ellos Sí ¿Por qué? Todo el planeta Y las personas Son Son leales Al imperio El emperador Lo ordena Urgaremos este planeta Y otros Hijos de puta Sí Pero no con los tuyos Idiotas El imperio es nuestro hogar Y haremos lo que ordene El emperador ¿Qué? ¿Qué puta rata El emperador? Yo no sigo órdenes De hombres muertos Tú Sigues órdenes De mí No pues O sea Lánzate contra los que Activen los satélites Ahora Esta man se va a revelar Va Dime que sí Dime que te vas a coger Y vas a destruir Los satélites No No Pero por qué No Ve hacia Bardos De inmediato Debes recuperar a Clef Es tu único objetivo Eso es todo No Bardos No lo conocía Ya la tenía cariño Maldita sea No Pero pobrecitos ¿Qué culpa tienen? Lánzate Lánzate contra los malos Contra los hijos de puta Contra tus rebeldes No contra tu propia gente Vas a ser más rebeldes Mira tu propia hija Se te revela Y creo que lo va a hacer No Tengo que hablar con él De inmediato Se va a rebelar tu hija Va a coger Y va a decir ¿Saben qué? Yo me voy con la rebelión Quiero que Baby Yoda O Yoda Me enseñe a usar la fuerza Y punto No quiero nada más Qué horrible Mira cómo forma tormentas La gente escapando Y eso pasa En otros planetas Porque si pasara En el nuestro Acá llegara Uno de esos rayos Ecuador Nos extinguen Nos hacen mierda El Enin dice No hay texto Y ya nos morimos todos Esos uniformes Me encantan Pero Hemos llegado Nuestro tiempo Muchas gracias por verme Gracias por ver mis pendejadas Hasta luego Bye Bye